¿Qué se parece a este inicio de partido? Este inicio, bueno, veo a los canacas bastante asustados, todavía no me he quedado bastante contentos. O sea, aclaremos que los canacas son los que... No pueden pasar de mitad de área. Los canacas son los de remera celeste y blanca y los descamisados de la patria son... Los descamisados de San Lorenzo, de River, son los vinchucas, que están más incisivos en el ataque. Exactamente, Adriana. No han inquietado al arquero rival todavía, los vinchucas. Los canacas, no los vinchucas. Es verdad que el arquero de vinchucas tiene fama de ser bueno. Dicen, ¿no? Eso se dice, hay que ver ahora. Es lo que ellos dicen. A ver, ahí está. Oye, primer llegada. Primer llegada de canacas. Canacas, al arco contrario. ¿Quieres relatando? Se estamos relatando, Luj. ¡Qué bien! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Igual, carecen de técnicas futbolísticas. Pero ha sido buena la defensa en este ataque del equipo de Canacas. Sí. Acordate que hay que cobrar la Planeta. ¿Cuánto era? 25 por equipo. 25 por equipo. De eso se van a encargar las mujeres. Las mujeres son más persuasivas. Mariana. ¿Qué? ¿Qué? Vos, que vos siempre andás sacando plata a la gente. Tenés que cobrarle a 25 equipos a cada equipo. A 25 pesos a cada equipo. ¿25 equipo a cada peso? ¿Cómo ves esa barbaridad? La turca, ¿no ves que hay la cara hija de puta que tiene? No. No sé, pero... Che, todo esto está firmado. Ah, sí. El hijo de puta y todo eso. Sí, a ver, emprestame así. Cuando la mamá dijo, bueno, voy a cambiar el plan.